Esta ficha se llama Buscamos los lápices morados. Si observamos, tenemos aquí pompas que nos indican que tenemos que pegar una pegatina. Son estas pegatinas que vienen aquí en el reverso. Estamos trabajando el color morado y tenemos el morado de la berenjena, de las ciruelas y del lirio, que es una flor campestre. Bien, buscamos nuestros adhesivos en la última página del libro. Desprendemos con mucho cuidadito. Y vamos a empezar a pegar los adhesivos según las indicaciones. ¿De qué color es este lápiz? Morado. Pues voy a pegar el adhesivo morado. Este lápiz, ¿de qué color es? Naranja. Pues pego el adhesivo de color naranja. Este lápiz es de color morado. Pues pego el adhesivo morado. Este otro lápiz es de color verde. Pues pego el adhesivo de color verde. Este lápiz naranja. Pego el adhesivo naranja. Y este último que me queda es verde. Una vez que hemos pegado los adhesivos, vamos a hacer los trazos de cip-zal. Primero con nuestro dedito y después lo haremos con el lápiz de escribir. Cogemos el lápiz, bien la pinza y empezamos siguiendo la flechita. Y sin levantar el lápiz del cuaderno. Ahí. Siguiente. Ahí. Todo seguido. Ahí. Y el último. Las últimas montañitas. Esta, esta y esta. Y ahora podemos coger un rotulador de color morado y repasamos los trazos. Otro. Fijaros bien que no levantamos el rotulador hasta que no terminamos el trazo. Ahora. Genial. 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 Genial.